Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel le dieron la victoria al Atalanta frente al Nápoles. El Toro anotó el primer gol para el conjunto de Bérgamo y firmó la asistencia del segundo, obra del alemán Robin Gossens. El acto 23 de la Serie A le puso una cita a Atalanta y a Nápoles en el Atleti Azurri. El entrenador del conjunto de Bérgamo, Gian Piero Gasperini, apostó por la fórmula de ataque colombiana conformada por Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel. Y respondieron con creces, ambos inflaron la red y fueron determinantes en el triunfo de la diosa. Las emociones fuertes se hicieron esperar hasta la etapa complementaria del compromiso. Sobre el minuto 52 Muriel frotó la lámpara, desbordó por la banda izquierda y acarició el balón en forma de centro que capitalizó el Toro en el área y la mandó al fondo. La reacción del Nápoles llegó seis minutos después por medio de Piotr Zelinsky quien infló la red y estableció el 1-1 parcial. Poco duró la alegría del conjunto celeste por cuenta de las diabluras de la dupla cafetera al minuto 64. Hilaron una bonita combinación de pases en la que el número 91 descuabilitó a Robin Gossen y el alemán solo tuvo que cumplir con el trámite y establecer el 2-1. El minuto 71 del compromiso quedó empapado del talento de Muriel quien pescó el balón en una mala salida del Nápoles y emprendió su cabalgata de cara al arco rival. Le rompió la cintura el defensor Amir Ramani y remató de zurda dejando sin posibilidades a Alex Merrick. Con la anotación, el oriundo de Santo Tomás llegó a su décimo cuarto gol en la temporada en 21 presencias en el certamen local con el cuadro Bergamasco. El conjunto visitante volvió a descontar a 15 minutos del final por el autogol de Gossen, pero Muriel guardó un truco más para arrebatarle las ilusiones de la remontada a los dirigidos por Genaro Gattuso. El atlanticense levantó el tiro de esquina al minuto 79 que derivó en el gol del argentino Cristian Gabriel Romero quien dejó su firma en el 4-2. Con el compromiso liquidado y el deber cumplido, el número 9 se retiró de la cancha al minuto 84 y Dubán Zapata sobre el 90. Con la victoria, Atalanta llegó a la línea de los 43 puntos, 10 menos que el líder Inter y misma cantidad que la Roma, que se ubica en la tercera posición de forma parcial. La diosa con los colombianos a bordo tendrá un duro examen el próximo miércoles oficiando como local. El equipo de Gasperini recibirá al Real Madrid en el primer capítulo de los octavos de final de la Liga de Campeones, con el objetivo de golpear duro, sacar un resultado positivo y cerrar la llave en la capital española el mes entrante. Si te gustó este video no te olvides suscribirte a nuestra comunidad.